El arzobispo de San Salvador se refirió al trabajo que está realizando el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana y Convivencia para solucionar la espiral de violencia que vive el país. Monseñor dijo que espera un proceso limpio que dé respuesta a la problemática. La sociedad no puede admitir, no va a admitir negociaciones que no sean transparentes, que sean deshonestas, que no beneficien a la sociedad misma. No puede ser, no puede ser. Ojalá que tengamos un proceso, por favor, como debe ser. Es lo que la sociedad espera. Sobre la decisión que los policías porten su arma de equipo en sus días de licencia, el jerarca católico en el país no quiso pronunciarse a favor o en contra, pero dijo respetar las decisiones de las autoridades de justicia.